Susana Martínez de Escala Me llamo Susana Martínez de Escala Por lo general me conocen por Susana Escala Porque como yo le busco a Irene, Escala Siempre digo que soy Susana Escala Tengo 94 años Y estoy en la lucha desde que se desapareció mi hija Que fue en noviembre del 76 La llevaron a ella junto con el marido Y al niño lo dejaron en la casa de un vecino Que gracias a que enfrente vivían unas tías de mi yerno No se lo llevaron Si no estaría hoy con las madres buscando el niño Después, como sabían Me parece que eran las fosas conjuntas Yo fui a ver lo que había pasado Cuando me dijeron que había habido un allanamiento Y estuve desaparecida casi 30 días Estuve desaparecida Me llevaron creo que al Pozo de Banque No estoy segura Y después de más o menos 30 días Nos pusieron a libertar a mí, a mi hijo Y a mis consuegros Que fuimos a buscar A los chicos A ver lo que había pasado No sabía Porque en el 76 no sabíamos nada Y así esperando, esperando Siendo que hoy vendría Mañana vendría Porque en aquel tiempo No se sabía nada Los desaparecidos No existían los desaparecidos Después empezaron ¿Cómo se enteró usted y su familia del golpe de estado? Bueno, el golpe de estado fue anterior a lo que yo estoy contando Sí, el golpe de estado nos enteramos como todos Por la televisión y por las radios Que fue cuando se instruyeron a Isabelita Bueno, creíamos que íbamos a estar en la normalidad Porque estaba ya la triple A sin los tragos Pero fue peor Pero casi la triple A Para decirte que sea peor de la triple A Fue muy cruel La dictadura ¿Usted a qué se dedicaba en ese momento? Yo era madre de casa Estaba jubilada Mi hija estaba empleada en la facultad de arquitectura Me traía el nene a la mañana Mientras yo se lo cuidaba Y después a la tarde Cuando dejaba el trabajo Pasaba y lo buscaba Retomando esto que estaba contando al principio ¿Cómo se enteró usted de la desaparición de su hija? Porque me llamaron por teléfono Que había habido un allanamiento en la casa de ella Yo como no sabía nada de nada Y ella iba a trabajar todos los días normalmente Me llamó la atención Fuimos a ver Pero cometí el error de llevarlo a mi hijo Que era estudiante de arquitectura No desapareció de casualidad Todavía hoy me pregunto cómo estamos vivos Pero yo le veía a él Él me dice Llegó a llevarlo porque tenía auto Y me llevó en auto Hay que tomar el auto después ¿Dónde trabajaba ella? Ella en la facultad de arquitectura ¿Pertenecía a alguna organización? No, únicamente al sindicato de los docentes Ahí en Atul Pero no tenía gran actividad Como en aquel tiempo Todo el mundo, viste, estaba Pero No era una relativista Y la computadora Bueno Sí, me enteré Porque me llamaron por teléfono Entonces yo no tuve la mejor idea De que quería ver lo que pasaba Entonces hicieron entrar Estaban las fosas conjuntas ahí Yo ya me imaginé Mi hija Buah, trataba la casa revuelta Y al nene lo habían dejado En una casa de al lado Pero como le dijeron a ellos Que enfrente estaban las tías Unas tías viejitas Se las llevaron a las tías Y después Esas tías de mi yerno Llamaban a mi familia Mi esposo no estaba Estaba en Marte del Plata Así que estábamos Mi hijo y yo nada más Que mi hijo en ese tiempo Tenía 24 años Estaba por recibirse de arquitecto ¿Sabes si estuvo en un centro Planoestino de detención? ¿Qué supone? Sí, yo creo que estuve en un centro De esos Que no se sabía que era Pero precisamente Creo que es en el pozo de Banfield Era algo así Porque nosotros veíamos Mi hijo después fue a recorrer Y se dio cuenta más o menos Donde estábamos Habíamos estado Ahora hay una placa ahí Después de 24 días No, de Casi 30 días Nos liberaron Una madrugada Una madrugada de lluvia Que fue El 21 creo que de diciembre Una madrugada Nos dejaron Por 58 y 14 Tanto menos Les pidieron ese documento Y me dijeron Que no los tenían Así que Llegamos sin documento Sin llave Entonces yo En vez de ir a mi casa Como no tenía llave Me fui a la casa de mi mamá Que en ese interín En que yo estuve detenida Falleció mi mamá Y yo no me había enterado Era una persona mayor De 83 años Así que fui Y me encontré Con esa novedad Y estaba en mi casa Cuando llegué a la madrugada Todos se levantaron Todos se quedaron En lados a duernos Fuimos los cuatro Mis consuegros Y mi hijo y yo ¿Cómo la detienen a usted? ¿Cómo? ¿Cómo la detienen a usted? Bueno, pues eso Fui yo a buscarlos A los chicos Y nos hicieron sentar En una silla Y al rato de estar Como una hora Más o menos Me dice Vamos a ver a sus hijos Nos vendaron Los ojos Nos ataron Las manos atrás Y nos metieron En una camioneta Y anduvimos Anduvimos un tiempo Que yo por eso Calculo que es Van 10 más o menos Y ahí nos dejaron Llegamos ahí Tuvimos todo el tiempo Ahí este En una celda De cuatro Tres por cuatro Que se yo Y este Y Siempre ya ahí Encerrado Con los ojos verdados A mí me bajaban Como una cojuda de vítis Cuando no estaban los guardias Miraban Por supuesto ¿No? Y nos soltaban Con las manos Estaban Estaban con medias Con trapos Y fue una tortura No sabían de comer Por ahí una vez al día Sentía que había Pasaban aviones Así que estábamos Cerca de alguna base militar Se conseguiera Para el ruido De los aviones ¿Cuánto tiempo Estuvieron ahí? Y yo creo que Un mes Nos detuvieron el 24 De noviembre Y nos liberaron El 21 de diciembre Casi un mes No alcanzó el mes ¿Fue el pozo De Quilmes Me dijo? No sé si es el pozo De Quilmes El pozo de Banfield No es En esa zona es ¿Y a su familia? ¿El resto de su familia? ¿Qué le pasaba En ese momento? ¿Qué te parece? Mi esposo Cuando vino acá Se encontró De que No estábamos ¿No? Una amiguita De mi hijo Lo acompañó mucho Toda mi familia Por supuesto Entonces Él Fue de un abogado Esas cosas Que Los abogados Sabían tanto Como nosotros Porque estábamos Todos en la misma Entonces Un día Se presentó Con todo En el regimiento 7 de infantería Con toda La clínica Porque estaba enfermo En el corazón Con todo Los certificados médicos Se presentó Detenido Porque le faltaba El resto De la familia Si el resto De mi familia Falta Yo me presento Detenido A ver Qué es lo que pasa No lo quisieron Detener Se presentó Con todo El historial médico ¿Viste? ¿Nos puede contar Alguna anécdota De su hija De cómo era Que así Hablaban de política En su casa Era comprometida Como todos los chicos En esa época En esa época Los chicos Estaban todos Politizados Pero No era Un activista Ni nada por el estilo Iba a la facultad Tenía al nene Recién nací Te imagínate Yo recién casada Recién Estaba formando su hogar Cuando estuvieron Estuvieron viviendo ahí Los Los que sanaron En eso Le robaron todo No dejaron nada Hasta que Quisieron sacar la cocina Que era de la casa Porque la casa Era alquilada Todos llevaban Un placar La cama Todos se llevaban Todos Como ella En la heladera Como ella Decía casada Tenía muchas cosas No eran todos Unos pañales Porque en aquel tiempo La mirada pañales Descartables En el nene Que estaban ahí Puestos en una No sé En un recipiente Estaban podritos Porque a nosotros Nos entregamos la casa Recién En el nero Y vos te imaginás Que esto fue En noviembre Pasó todo el verano Se conoce Que robaron todo Había libros Tirados en el PIS Todos los libros Todos los libros Porque ella era muy lectora Todos los libros De inglés también Porque sabía Inglés en la facultad Así que Había un montón De cosas en el suelo Como había llovido Había pasado Todo el tiempo Tú nos quedías Recibos una Una hoguera Y quemamos los libros Porque era Estaban dos podidos Los libros Estaban Habían recibido Tantas lluvias En el patio Se conoce Que leían Los tiraban Los libros Así que Sí Ella era Muy inteligente Tenía Escribía un poco También Habrán agarrado Algunos Algunos escritos De ellas De ellas Porque todo Desapreció Todo Cuando agarraron Los libros Rompieron Todo Y este Y estaba Ya te digo Estaba ahí Ella era muy Ahora En ese momento Que era ese barro Muy dedicado A su hijo Viste Porque el chico Tenía un año Y algo Así que Yo me hice cargo Del nene Después Y este Tuvimos La lógica De toda De toda De toda criatura Viste Pero ella Estaba dedicada A su hijo Y a su casa Era una chica Muy inteligente Que capaz Seguramente Estaría comprometida Que yo camine Con alguien Pero Que yo conozco No ¿Qué cambió Para usted A partir De la desaparición De ellos? Fue 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 Este Íbamos así Fue Un Un cambio Total Porque yo Primero Nunca creí Que había desaparecido Querí Que estaría detenido Yo hubo una jornada Disposible Poder ejecutivo Como hacían todos Pero nunca pudimos Elaborar bien el duero Porque siempre Que íbamos Que mañana vuelve Que mañana vuelve Y que mañana vuelve Así que Quedó ella Y el posto Viste Los dos desaparecieron Nunca Yo supo más Nada De nadie Nunca Nunca Una vez Se recibió Antes de que me liberaran A mí Recibieron Una llamada Telefónica En mi casa Una Una amiga De mi hijo Que estaba ahí Acompañando a mi esposo Nos le dijo Que por favor Cuiden al nene Yo estoy bien No sabemos Quién llamó Quién era Nada Es la única llamada Que tuvimos Después fue la lucha De todas las madres Empezar a ir a la plaza Empezar a ir a la lucha La represión Que se hicieron Todas esas cosas Que todo el mundo No lo sabe ¿No? Y entonces Viste Yo al principio No iba mucho a la plaza Porque estaba dedicada Al chico Pero después Cuando el nene Empezó a ser más grande Que ya iba a la escuela Y todo Ya me liberé Un poco de él Y me Empecé A ser más Más activista Con la madre Viste Hasta que vino La democracia Que fue la lucha Pero también Entonces Después de la cara Que fue la democracia También Tuvimos la lucha Tuvimos la suerte Que a Focín Este Juzgar a la junta Pero después Lo liberaron Viste Recién ahora Se está haciendo Un poco de justicia ¿Cómo fue ese primer acercamiento A las marchas O a las madres? Mirá Yo estaba sola Y un día llegó Llegaron dos madres Para Que habían enterado De lo que había pasado Para pedirme Si yo quería colaborar Para una publicación Que iban a hacer En el diario De la prensa Que se publicó Entonces Teníamos que hablar Con plata Porque cobraban Cualquier cantidad Porque Y así fue Empecé a gastar con ellas Después nos reunimos En San Ponciano Con algunas Abades No todas Después Ahí íbamos a dar las vueltas Acá nos pasamos a San Martín A las tres y media Después quedamos solas Todas se fueron Unas se iban Quedamos Este Miriam No tendría ni yo Solas dando vueltas En la plaza Hasta que Nidia se enfermó Desgraciadamente Está ahora Están viviendo Con sus hijos En En Viedma Pero está enferma Pobre Pero una chica Una mujer Que luchó También Tenía Los dos Los dos hijos médicos Y el desaparecido También Este Luchó Siempre fue Iba a la facultad De medicina Siempre iba Podría La base La que más Activista De todas Para hacer Los homenajes A los desaparecidos Hasta que un día Desgraciadamente Se me Me hicieron Enferma ¿Qué hacían en esas reuniones? ¿Cómo se organizaban? ¿Recuerda alguna Negra? ¿Algo en particular? Sí Imagínate Te digo que Dentro Del Grupo De madre Yo me hice amiga Muy amiga De muchas personas Gente Que no conocía Pero que me hice amiga De verdad Como Marta Schum Que falleció también Como Nidia Andriani Con muchas personas Bueno Yo Por ejemplo A A Ereña Sánchez Viamonte Ya la conocía De antes Pero después Gente que no conocía Que empecé a hablar Con ella Y me resultaron Gente Pero Macanuda Y estuvimos En la lucha Seguimos A las marchas Muchas Marchas Muchísimas Marchas Ahí alrededor Por la plaza Hasta Proza Italia Que ahora No iría Pero ni una cuadra Caminaría Viste Pero Hemos Hemos caminado La plata Te digo Cuando mismo La última Marcha grande Que yo Estuve Fue cuando Menem Hizo un indulto A los Genocidas Entonces Hicimos una protesta Muy grande Acá Que recorrimos Casi todas Las calles De la plata Pero fue Todo un día Caminando De ese día Me acuerdo Con la calle 7 Viste Hasta la Casa Italia Nos apoyaron Mucho La juventud Nos apoyó Mucho Te digo Que los estudiantes Nos apoyaron Muchísimo Y después Recibimos Muchos homenajes También En la municipalidad Nos declaró Por ciudadanos Ilustres En la facultad De El En la universidad También Aspiazo Nos instiguió Mientras él Fue rector Nos hizo Muchos homenajes Hizo Una placa Ahí donde están Los nombres De todos los chicos Nos hemos sido reconocidas Con las autoridades Acá de la plata Viste Lo mismo Con los intendentes Viste Con el consejo Deliberante ¿Cómo recuerda Cuando vinieron Cuando vinieron De las Naciones Unidas Cuando todo eso E hizo mi esposa Fue a la CONADEP Y hizo la denuncia Viste Que figura En el libro Nunca más Y este Y si Tuvimos muchas esperanzas Viste Después Al Focino Le fue muy bien Porque Hicieron Un golpe de estado Un golpe de estado Económico Viste No No fue un golpe De estado militar Pero un golpe de estado Económico Pero Después vino De Mene Que ya está sabiendo Que fue la década Del 90 Que eso lo has vivido Y este Que fue Que dio la patria Por poco Y este Y ahora Estamos Juzgando Por lo menos A los genocidas A los que viven Así que Pero igual Viste Algunas personas Ya han recuperado Los cadáveres Viste Algunas Por ejemplo Viste Sulema Que consiguió Los restos Del hijo Y otras no Pero Por lo menos Este Tienen un consuelo Pueden Enlaborar El duelo Hoy usted ¿Cómo sigue La lucha La búsqueda Por su hija? Sí Siempre sigue La lucha Va a ser eterna Mientras yo viva Va a ser eterna Porque ¿Cómo no lo va a buscar? Tenía algún rastro Alguna cosa Sigue interesante Pero Es una lucha Sin fin Sin fin Porque no tiene fin Porque no No se fue nunca La verdad Porque Lo desaparecido Es una incógnita Viste Más como una muerte Si cayó en el piso Le pasó a esto Al otro Esto no Se sabe No sabe ni por qué Porque si Ella Le hubiesen Detenido Porque Tenía alguna culpa No hay problema Me estaba Hablando de la lucha Y de la búsqueda De hoy De su hija Que debe haber sido Duro Porque además Usted tiene a su nieto Usted cuidaba a su nieto Claro Yo ya te digo Cuando empezó La democracia Que se hizo la conadepi Esas cosas Todas esas cosas Acupó mi esposo Pero siempre fue Una lucha constante Y una búsqueda constante Nunca se bajaron los brazos Ni se bajarán Mientras llovía Así que Este La lucha Sigue Viste Yo creo que En todas las madres Pienso lo mismo Las que están En la lucha Así que Así seguimos Viste Es una cosa Indormidable Porque Yo pienso Que se le hubiesen Detenido Porque hubiese hecho Algo malo Y lo hubiesen juzgado Suponete Que le hubiesen dado Treinta años de casa Y se le hubiesen Dio en libertad Sin embargo Ustedes aparecían No sabemos qué Porque lo lógico Era que Se le hagan un juicio Y se le condene Si le encuentran culpables Suponete Que le hubiese salido Treinta años de casa Y ya hubiese salido Su nieto Hoy la acompaña Hoy ya es grande ¿Cuántos años tiene su nieto? Tiene treinta y cinco ¿Y la entendió Todo esto? Sí Nosotros Desde chiquito Este Yo lo conseguí Para el médico El psiquiatra Y todo No No lo hicimos Abargar Al chico Yo le Dice Usted No le diga más De lo que el chico pregunta Le fuimos diciendo De a poco Todo Hasta que el chico Tomó conciencia De lo que había pasado Se le contó la verdad Siempre se le dijo la verdad De lo que había pasado Cuando lo contaba Y preguntaba Me acuerdo que una vez La chiquitita Tenía como cuatro años Y me dijo Yo quiero decirte mamá A vos Dice Si querés decir mamá Decime Pero yo soy tu abuela Y tu mamá puede venir Como en todo Pero tu mamá Es IDN Tu papá Es de esto Yo le decía bien Le explicamos bien Después estaba la familia De 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 Que también Este Procedía con nosotros Y después desaparecieron Ellos también Porque estuvieron muy Se ponieron jóvenes El padre Primero la madre Es para el padre Que le quedó un tío Nomás A él De parte del padre Y nosotros Que mi hijo Que la verdad Mi hijo Estaba una ampolla Total con él Porque me ayudó A criarlo Porque mi esposa Lo más criaba ¿Entendés? Y nosotros Ya lo que le poníamos Era al límite Pero nosotros Un chico Macanudo ¿Viste eso? No es porque sea Mi nieto Pero es divino Se llama Luciano Está bárbaro Ya está casado Tiene un hijo Va Tiene padre ¿Qué tiene un hijo? Valentino No En ese sentido Tuve suerte Con él Porque fue un chico Normal Que No pretendo Que sea un genio Que sea normal Y él Y es lo que fue Así que en ese sentido Tuve suerte Estudió en La Nexa Después en el Colegio Nacional Muy bien Y hoy la acompaña Acompaña madre Su abuela Sí Él nos apoya Nos apoya Sí No lo hago Participar mucho Porque Por lo general Viste Siempre Cuando vamos Hacemos un homenaje En la arquitectura Él participa Siempre que Que lo invito Viene Pero Tampoco Lo invito mucho Viste Porque siempre Lo hacemos Las cosas En las madres ¿Cree que hoy El contexto político Social Ayuda Al pedido de justicia Acompaña En la lucha De ustedes ¿Quién? El contexto político De hoy Sí Por ejemplo El gobierno Nos apoya El Estado Que nos apoya En todos sentidos Una cosa Que no pasó antes Al contrario No, no sé Yo estoy Conforme Con lo que está En lo que Lo que está haciendo El gobierno Por los derechos humanos Estoy muy conforme ¿Y la sociedad Cómo cree que toma El reclamo de ustedes? Hay distintos puntos De vista Viste Como en todas Hay quien Empieza De una forma Hay quien Empieza De otra Pero La persona Yo pues Por ejemplo En el medio Que me muevo Nunca he tenido Hostilidad De ninguna forma Al contrario Me han apoyado En todo el núcleo Yo me Me desenmuevo Todos me han apoyado Siempre Me he sentido Bien Con la gente Que hablo Perfecto Pero Pero hay Un punto de vista Hay gente Que no era Lo que pasó Hay gente Que no le importa Lo que pasó Así que Así que No No pueden más Si todas Todos nos apoyan No Unos sí Otros no Pero Los que están Con los derechos humanos Nos apoyan ¿Tiene algún objeto O algún recuerdo Algo que le identifique A su hija Y que usted lo conserve Lo tenga? Mira Todo lo que sea Del recuerdo De ella Están las palabras Desde que nació Hasta ahora Lo recuerdo Siempre La tengo presente Yo soy La persona Que tengo mucha fe Yo creo Que no ha pasado Un día Que no he derivado Una pregaria No ha pasado Un día Siempre Al principio Pensando que volvería Ahora Ya sé He tomado Conciencia De la realidad Pero De cualquier forma Siempre la evoco Continuamente ¿Cómo se imagina Que ella sería hoy? Sí De una luchadora Sería una política Seguro Pero ¿Qué le ha dejado A todos estos años De lucha De búsqueda De resistencia? Sí Como todas Jóvenes Ahora ya tenía Casi 60 años Pero Cuando Están Tenía Su Juventud Tenía Sus ideales Como todos Joven ¿Viste? Yo me imagino Que tenían La lucha Como todos Más En el Ambiente Universitario ¿Viste? ¿Cómo patencia ella? Ese grupo Como tantas Esos Universitarios Que En La Plata En La Plata Muchísimos Universitarios Desaparecidos Muchísimos Ya se hizo Un censo Y todo Y todavía Sigue desapareciendo Porque hay gente Que vivía En el interior Viste Que no eran De La Plata Pero desaparecieron Acá en La Plata ¿Cómo ve los juicios A los genocidas Hoy? ¿Y qué le pasó a usted? ¿Qué sintió usted Cuando declaró? Y fue doloroso ¿Viste? Yo en realidad Hice una presentación Por escrito No No declaré Personalmente Pero No tengo Como vas a decir Precisía de año Para enfrentarme A un tribunal Porque Me quiebro ¿Viste? Me empiezo a acordar Y Entonces Prefiero Así Prefería Así Pero fue importante ¿Sirvió? Sí Sirvió Fue acá El juicio Era por la verdad Viste Que ya terminaban Eso Y podían haber seguido Porque había Más gente Que quería declarar También Viste Pero Se están haciendo Los otros juicios Viste Están ¿O se están haciendo Los juicios Esa esgenocía? Sí Me parece que Que está bien Que es poco Bueno Mientras los van Identificando Y los pueden jugar Está bien Si tienen pruebas Contra ellos Porque lo lógico Son las cosas Con pruebas ¿Viste? No es como nosotros Que no tenemos pruebas Entonces Desapareció Y ellos No tenemos Una prueba Para decir Porque desapareció Ellos tenían pruebas Nosotros no teníamos pruebas La desaparición Pero mi palabra Contra ellos Yo iba y decía Que imagínate Que necesitábamos Vias Corpus Todas las cosas Que se hacían En aquel tiempo ¿No? Y este Era mi palabra Contra la Yo no podía decir Si lo llevaron Tal día No, no Llevaron tal día Pero no No tenían pruebas Como todos Desaparecieron Desaparecieron Y ahora está juzgándolo Y el problema Fueron las torturas Eso sí Pero También hay que Estar en pruebas Para las torturas ¿Viste? A gente que sí Que tiene pruebas ¿La detuvieron? Sí Estuvo Detenida Sí Para mí El asunto De la De mi detención No costa A ningún lado Cuando yo fui A hacer la detención Sí Yo estuve detenida En tal lado En tal lado Pero Hasta se quedaron Con mis documentos Así que yo No podía decir Nada Si estuve Tal lado De tal día De tal día Tuvieron que Creerme Lo que yo decía Pero yo tenía pruebas De que estuve Tenía 30 días ahí Desaparecía 30 días Y desapareció Tampoco Tienen pruebas Se fueron Es distinto Cuando hay un allanamiento Que hay testigos Que hay esto Que hay otro Bueno Acá vivimos Caso de López Se pareció Eso pareció No se le olvidó Más nada Sí Era un modo De operar Era un modo De operar Sí Y así siguen O con los testigos Todavía debe haber Gente De los servicios Y más ahora Que lo están juzgando Viste A gente resentida Así que ¿Qué le diría A la gente Que pueda ver Este material De acá 30 años En un futuro Gente que Chicos Chicas Que no conocieron Que no supieron Y que usted Con su lucha Con su Con su hija Desaparecida Pudiera dejarle Su mensaje Tiene un mensaje Que le puede dejar A la juventud Es lógico La juventud Tiene los ideales Y es lógico Que los ideales Los lleven a cabo Pero Que piensen Muy bien Sobre todo Según Que gobierno Haya Y según Que sistema De gobierno Haya Porque si hay Una dictadura No hay No hay Garantías Para nadie Como no hubo Nunca Ahora Si hay un gobierno Democrático Si se puede Luchar Y se puede Exponer sus ideales O sus puntos de vista Pero todo lo digo Desde mi Criterio No sé Luchar Y encontrar Una dictadura No puedo Tenían las armas Tenían todos Mejor que Y desde su lucha Como madre Abuela Imagínate Eso es todo Ternura De Plaza de Mayo Claro Sí Sí Ah Sí Yo Tenía que Dentro de todo Yo fui Una de las Que menos luché Pero reconozco Que hay gente Que Todos los jueves Y todos los miércoles Yo acá los miércoles Siempre iba A la Plaza de Mayo En la calle Pero No viajaba A Buenos Aires Pero Hay gente Que luchó Y las admiro Y las seguiré Mirando Mientras viva A todas En especial A nadie Pero En conjunto A todas Pero fue Una Una lucha constante Y una lucha Que padecía En vano Viste Por mí Pero finalmente Por lo menos Fueron los reconocidos Esas cosas Fue dura La lucha fue dura Bueno A ver Susana Si quiere Ir viendo Las fotos Como Ahí ¿El de la foto es su marido? No, el de la foto es el padre del nene que es el desaparecido, es el desaparecido. Yo es joven, tenía treinta y pico de años, el nene tenía un año y pico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o tres en algunos casos pero habitualmente que usted no se haga lo que no sé qué quería hacer haganlo habitualmente o sea como si tuvieras de solas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, cómo no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.